Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca británica Aston Martin porque como sabemos, esta marca continúa reclutando y ahora recluta a un ex Ferrari para desarrollar sus motores porque la marca de Gaidon está focalizada en la nueva normativa motores que va a entrar en vigor para la temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, espero que reclute esta marca a más equipos, o sea, más gente en la Fórmula 1 y bueno, espero que les vaya bien y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao